El señor Hernán Sánchez, gerente del Hospital del Municipio, se ha destacado por su liderazgo en la gestión de procesos que generen impacto positivo en la comunidad. Ahora se ha trazado como meta complementar los servicios de la empresa con la atención en psicología y la realización de ecografías, dos servicios bastante requeridos por los pacientes. Con la llegada del doctor Hernán a la gerencia del hospital, se han trazado nuevas metas, todas enfocadas al beneficio de la comunidad en relación a una completa atención. Como novedad y pensando en satisfacer las mayores necesidades, han decidido incluir nuevos servicios que economicen costos a los ciudadanos, que al no encontrarlos en la localidad deben viajar a otros municipios. Es para nosotros un motivo de alegría empezar a contarles a ustedes que estos nuevos servicios se prestarán para todos los usuarios. Inicialmente van a ser prestados particularmente, mientras que llegamos a acuerdos con las diferentes EPS para establecer unas tarifas y que puedan ser atendidos todos. Inclusive vamos a hablar con Sabia Salud, con Nueva EPS, con Café Salud y con Comeba, de que esos servicios los podemos prestar directamente acá en el hospital para que la gente no tenga la necesidad de desplazarse a la ciudad de Medellín o a la ciudad de Yolombó a pedir estos servicios. Entonces a partir de la semana entrante vamos a tener el servicio de psicología clínica. O sea, todos los pacientes que requieran ser valorados por un psicólogo ya vamos a tener en el hospital un psicólogo que efectivamente es una psicóloga, una psicóloga de planta que va a atender todas las citas psicológicas que requieran los pacientes de Vega Chi, como les digo inicialmente va a ser particular y luego va a ser por las EPS, cuando las EPS adquieran con nosotros los convenios. Y también vamos a establecer en el hospital, también a partir del mes entrante, a partir del primero de abril, el servicio de ecografías y el servicio de consulta con ginecólogo para todas las maternas y todas las mujeres que deseen consultarlo. Vamos a tener el servicio a partir del primero de abril de ginecología, consultas ginecológicas y de ecografías, todo tipo de ecografías. Entonces eso va a ser muy bueno porque ya no van a tener que viajar los habitantes de Vega Chi ni a Yolombó ni a Medellín y vamos a atenderlos. Como les digo también, inicialmente va a ser atención particular, donde van a pagar la consulta particular o la ecografía particular cada uno de los usuarios, a medida de que vayamos llegando a convenios con las diferentes EPS para que entonces ya estos servicios se curan por la EPS. La comunidad y sus necesidades fue la mayor motivación que tuvo la gerencia para concretar la prestación de un nuevo y completo servicio de salud. Yo normalmente salgo varias mañanas a hablar con los usuarios aquí que llegan a la consulta y muchos de ellos me han manifestado que les toca ir a Yolombó por una ecografía o que les toca ir por psicología a Medellín. Entonces son dos servicios que el hospital puede empezar a prestar sin ningún problema, ya tenemos los profesionales para hacerlo y vamos a prestarlo con mucho gusto, vamos a establecer las agendas para atenderlos. Entonces los servicios inician, el de psicología empieza el martes 21 el servicio y el de ecografías empieza a partir del primero de abril, ecografías y consulta con ginecólogo. Ya hemos conseguido los profesionales y van a estar con nosotros a partir de estas fechas y en adelante para que la gente sepa que vamos a tener el servicio. Adicional a esto, inició el acompañamiento a las instituciones educativas y zonas veredales con el programa de salud pública que es en convenio con la administración municipal. A partir del primero de marzo de este año iniciamos el convenio de salud pública. Es un convenio que se firma entre la alcaldía municipal y el hospital San Camilo. ¿Qué se hace con ese convenio? Se contrata un talento humano conformado por una enfermera profesional, una psicóloga y dos auxiliares de enfermería que se encargan de ir a los barrios, a las veredas, a los colegios, a las escuelas, a los grupos comunitarios, a los hogares infantiles para realizar ciertas actividades que van dirigidas al público en general. O sea, son actividades grupales, no individuales sino grupales. Esas actividades se programan con anterioridad, se revisan las comunidades que se va a ir allí y qué actividades se realizan. Son actividades de salud pública, dirigidas a la prevención de enfermedades generales. Tenemos programas de salud mental, tenemos programas de salud sexual y reproductiva, prevención de embarazos en los adolescentes, prevención de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, prevención también de consumo de sustancias psicoactivas, de farmacodependencia, dirigido a todas las poblaciones, más que todos los niños y los jóvenes. Y tenemos actividades dirigidas a la prevención de enfermedades crónicas, tipo hipertensión, diabetes. Entonces, todas esas actividades son actividades grupales que nuestros profesionales van a estar en los diferentes colegios, escuelas, barrios y veredas, concertando con las comunidades y dando unos talleres para mejorar la salud pública de la comunidad. También ahí está incluido todo el programa de vacunación, que vale la pena resaltar, el municipio de Vegachí este año recibió una cantidad mayor de dinero para salud pública gracias a que el año pasado tuvimos coberturas completas de vacunación. Eso es una gran noticia para Vegachí. Hacía muchos años Vegachí no tenía coberturas completas de vacunación. Nuestro equipo de vacunación del hospital liderado por Claudia Ramírez, nuestra vacunadora, y las compañeras que le ayudan en algunas salidas a veredas o a algunas brigadas, hemos logrado tener coberturas completas en vacunación, o sea, coberturas superiores al 98%, y ese es un muy buen indicador para Vegachí. El gobierno nacional premió al municipio de Vegachí dándole un poquito más de recursos para salud pública gracias a tener esas coberturas en vacunación. La consulta de psicología tendrá un costo de 25 mil pesos. Pueden obtener mayor información en la oficina de atención al usuario.